Sí, el gobierno panista, inepto, corrupto y ratero le quitó a las juntas auxiliares poder y se los quitaron porque ellos querían controlar la ciudad. Ni siquiera pensaron en las juntas auxiliares del interior del estado porque no lo conocían. San Juan Ocelonacastle es un ejemplo de la tragedia. Las juntas auxiliares de Chichiquila, Chilchotla, las juntas auxiliares de Tlatlauqui, las juntas auxiliares de Zacatlán, las juntas auxiliares de Chiautla, de Chietla, las juntas auxiliares de Acatlán de Osorio, de Tepeji, son el ejemplo de la tragedia en materia de justicia. Porque, bueno, aquí en Puebla, el que les quites en los juzgados no pasa de que vayas a la Casa de Justicia, en Puebla. Pero, ¿qué pasa en San Juan Ocelonacastle? ¿O qué pasa en las juntas auxiliares de la Mixteca? ¿O en las juntas auxiliares de la Sierra Nororiental? ¿O imagínense qué pasa en las juntas auxiliares de Tlacotepec, o de Soquitlán, o de Coyomeapa, que están en la Sierra Negra? Ellos nunca visibilizaron que quitarle las agencias subalternas del Ministerio Público o los juzgados era aislarlos de la posibilidad.